niveles o cinco maneras que todo todo mundo tiene para poseer algo y aquí vamos a ver cinco tipos de personas y todos hijos de Dios, todos hombres y mujeres amados por Dios pero cada uno de ellos está viviendo en un nivel muy diferente y vamos a conocer esta historia, vamos a volver a leer esta historia y está en Juan capítulo 6 y vaya conmigo al versículo, vámonos desde el versículo 1, versículo 1 dice después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, quiero decirle que el mar de Galilea no es mar, no es mar, no se imagina ahí olas no, 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 ni están vendiendo camaroncitos secos, ni plátanos fritos, ni le hacen trencitas, ni le ponen tatuajes, ni venden cocos, no, no es un mar, es una laguna, repita conmigo, 36 kilómetros de ancho por 32 del arco, lo que pasa es que el lenguaje antiguo todo lo que era grande, si todo lo que era grande era llamado mar y lo que nosotros conocemos ahora como río le decían brazos de mar pero allá todo era mar, entonces imagínense una laguna, ahí estaba Jesús y le seguían gran multitud porque venían, veían perdón las señales que hacía en los enfermos, sabía usted que hay necesidades en lo material que no solamente es una situación material sino es una enfermedad, hay economías en las familias de Dios que están enfermas, usted ya nos va a hablar del diezmo y de la ofrenda no, ni prepare su diezmo ni prepare su ofrenda, dice así entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos y estaba cerca la pascua, la fiesta de los judíos cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud le dijo a Felipe de dónde compraremos pan para que coman estos imagínense a Felipe me imagino que Felipe traía la lana estaba guardando el dinero yo no sé por qué pero siempre la gente que guarda el dinero termina con itis toda la gente que se encarga de administrar termina con itis colitis, gastritis y todos los itis y dice aquí pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer Felipe le respondió 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco en aquel entonces más o menos un denario equivalía a un día de chamba lo que nosotros diríamos aquí un salario mínimo ¿de acuerdo? y dice aquí que había una gran multitud ¿sabe cuánta gente había ahí? todos que profundo ¿verdad? y el problema de Felipe es que él traía en la cabeza las cuentas los que administra siempre traen en la cabeza las cuentas y entonces dice señor tenemos para 200 personas para darle de comer a 200 pelados no hay más versículo 8 uno de sus discípulos Andrés hermano de Simón Pedro le dijo aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y dos pececillos imagínense al muchacho y dice ¿y a mí qué? imagínense los ojos que abrió cuando los sopilotes de los 12 discípulos se le quedaron viendo los peces se hicieron charales fritos ¿sí? los bolillos que traía se hicieron bollos del Kentucky y todo el mundo quería perrarse sobre la pobre comida del chavo y dice ahí entonces Jesús dijo haced recostar a la gente noten esto por favor y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el como el número de 5 mil varones y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados así mismo de los peces cuanto querían y cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda absolutamente nada recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que los 5 de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho dijeron este verdaderamente es el profeta que había de venir en el mundo sabe Jesús hizo todo género de milagros diferentes tipos de milagros Jesucristo Jesucristo liberó a hombres que estaban encadenados en cosas demoníacas brujería hechicería posesiones demoníacas los sacó los liberó les dio libertad los sacó de esa esclavitud el Señor Jesucristo consoló corazones de mujeres y de hombres destruidos por alguna pena por alguna necesidad el Señor Jesucristo también sanó en el número de enfermos dice la palabra que no podrían guardarse tantas y tantas cosas que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra Jesús curó enfermedades sanó corazones en fin hizo muchas cosas pero también Jesucristo nos enseña aquí algo muy importante Dios está interesado en tus finanzas y yo quiero que trates hoy quiero apelar más que a tu espíritu quiero apelar a tu entendimiento a tu razón yo quiero que veas cómo ve Dios las cosas desde su punto de vista y vamos a ver cómo Dios nos habla de cinco niveles de finanzas y de cinco niveles de poder poseer y poder tener en esta en esta simple historia y vamos a ver el primer nivel y vamos a volver a leer el versículo 5 y el versículo 6 cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud dijo a Felipe de dónde compraremos para que coman estos pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer repita conmigo repita conmigo esto yo sé lo que Jesús tiene que hacer en mí Jesús sabe lo que tiene que hacer en mí cierre sus ojos por favor ponga su mano sobre su Biblia y dígale papito dame revelación como decía Aarón hace un momento papá Señor Dios danos revelación danos entendimiento sobre tu palabra queremos irnos saciados Señor queremos irnos entendiéndola queremos Señor salir de aquí viviéndola queremos salir de aquí declarándola en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Cristo Jesús amén y amén sabe voy a hablar del primer nivel son cinco niveles el primer nivel del que nos está hablando aquí en el versículo 5 y en el versículo 6 es el nivel de la necesidad si usted acostumbra apuntar este es un buen momento para que usted apunte para que usted siga haciendo sus notas quiero decirle que este es el primer nivel y el primer nivel se llama nivel de necesidad es el nivel en donde siempre siempre falta algo en la casa de ese cristiano de esa familia cristiana siempre falta algo casi casi nunca hay de donde echar mano son de esas casas que no pueden tener un guardadito porque no les alcanza los únicos guardaditos que tiene son en un frasco de mermelada vieja y hay puros monedas de a cinco centavos y de a diez centavos ese es el primer nivel es el nivel en donde lo suficiente no alcanza no alcanza es cierto hay para comer pero se quedan con ganas de más los hijos saben que que no pueden pedir más porque la respuesta de mamá va a ser guarda para los demás no alcanza